... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más a este braserillo que encendemos de nuevo en su televisión de cercanía. Ustedes que nos siguen saben que aquí cada semana analizamos todo lo que es actualidad, pero nuestro compromiso sigue siendo el de informar, divulgar y acercar a ustedes lo que es interesante y seguro que para todos los que están ahí hoy no hay nada más interesante e importante que la salud, nuestra salud. De ahí que de nuevo y porque así nos lo dicen las audiencias y ustedes, volvemos a encender con la ayuda de los mejores profesionales de la sanidad en Castilla-La Mancha el braserillo de la salud, con un tema, un contenido, un asunto que está de rabiosísima actualidad y me van a decir que sí, porque las alergias o la alergia, ya no es solo la alergia, las alergias tienen en estas fechas primaverales mucha popularidad negativa en una grandísima parte en un gran segmento de la población española. ¿Y cuánta gente tienen alergias en España? ¿Qué porcentaje de la población las sufre? Pues según los estudios más cercanos y científicos se calcula que casi 14 millones de españoles padecen algún tipo de alergia, lo que supone cerca del 30% de la población de nuestro país. Son datos que siguen creciendo cada año. Los científicos aseguran que uno de cada dos europeos tiene alergia. Por todo ello, programas como el de hoy van a ser seguro, estoy de ello, de su interés por esa presencia alérgica quizá en usted, que nos está viendo ahora mismo, o en alguno de sus familiares o del entorno más cercano. Les presento de nuevo al Dream Team del Braserillo de la Salud, grandes especialistas, buenos médicos en diversas áreas sanitarias, investigadores profesionales, que gracias a su incansable estudio por avanzar con la ciencia, nos van a dar la visión más experta, la mirada más cercana, para entender y que ustedes tengan también la visión más clara sobre los tipos de alergias, sus consecuencias, las nuevas alergias y enfermedades emergentes y cómo combatirlas. Doctor Joaquín Álvarez Gregorí, muy buena noche, bienvenido. Buenas noches, Jesús, muchas gracias. Bueno, el doctor que tiene este nombre tan largo, pero se le conoce también por el doctor Gregorí, es jefe de unidad de urgencias hospitalarias Joaquín Álvarez Gregorí, jefe de unidad de urgencias hospitalarias y coordinador de investigación del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y también de la gerencia de ese área integrada de Talavera de la Reina. Es especialista también en medicina familiar y comunitaria, autor de decenas de capítulos y artículos en revistas científicas de prestigio nacional e internacional y es experto en geriatría y envejecimiento. Buenas noches de nuevo, pero, antes de nada, no solo vamos a hablar de alergias. Adelántemelo usted. Un poquito de COVID, ¿no? Efectivamente. Bueno, como siempre, yo creo que la actualidad obliga y tendremos que hablar un poco de las cifras de COVID y de la gripe, también, que estamos sufriendo ahora mismo... Relación gripe... Eso es, y que ha venido la gripe un poco tardía este año. No es esa época de gripe típica que vivimos en Navidad o en primeros de año, sino que la gripe nos ha llegado prácticamente en marzo, abril y mayo. Hablaremos de eso también. Y relación COVID-alergia también hay. Bueno, lo que nos puede hacer es confundirnos, quizás, en el diagnóstico de si alguien que viene con tos, estornudos, malestar, si puede ser una gripe, un COVID o, efectivamente, sufrir una alergia. Pues enseguida, pero también es conocido ya en este espacio, les presento ya a otro gran especialista de los mejores en su especialidad de alergología, también del Hospital Nuestra Señora del Prado. Ha desarrollado proyectos sobre alergia alimentaria. Anisakis, especialista en desensibilizaciones a fármacos, a alimentos. Conoce muy bien lo que es el asma grave, que es su especialidad. Ha publicado también decenas de trabajos científicos nacionales e internacionales y ha participado como ponente en congresos y reuniones científicas a nivel mundial e internacional. Es presidente, fundador de la Asociación para la Investigación en Alergia y Asma de Talavera y también dirige y ha dirigido asociaciones sociosanitarias y literarias como la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Ha estado vinculado, hablando del COVID, al grupo COVID de Neumología, asistiendo a pacientes hospitalizados en planta y en cuidados respiratorios. Es el doctor Álvaro Moreno Ancillo. Como siempre, un honor tenerle aquí, Álvaro. Un placer, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Nuestra siguiente invitada se estrena en este Braserío de la Salud para ayudar a padres y madres a entender un poquito más lo que son las alergias en los niños. Ella estará aquí, ella está aquí hoy y además vamos a tener información muy necesaria de los problemas infantiles que se presentan también con las alergias, en ese segmento tan importante que es el futuro, que son los niños y las niñas. Bueno, pues ella es especialista en la salud de los más pequeños, de los más jóvenes, de los niños. Agradecemos también su presencia a esta gran facultativa especialista en el área pediátrica, área digestivo, labor que ejerce también en el Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavedra de la Reina. Es la doctora Soraya Cuadrado. Buenas noches, Soraya. Buenas noches, gracias por invitarme. Pues muchas gracias por compartir con nosotros y cómo es la incidencia de las alergias en el área rural, en nuestros pueblos, rodeados de tanta vegetación, de tantas gramíneas, de tantos árboles. Hablamos además desde esta televisión a grandes núcleos rurales, siempre más vinculados al tema de hoy, los temas que vamos a abordar, pero nuestro médico rural favorito, un gran médico de familia, de medicina rural, es miembro del grupo de trabajo de la medicina rural de la Sociedad Castellano Manchega de Medicina Familiar y Comunitaria, es vocal de medicina rural del Colegio de Médicos de Toledo, y es el doctor José Ferrión Serrano. Bueno, un placer, un gusto tenerle de nuevo aquí. Buenas noches. Sastre, sastre. Sastre, sastre. Es que no sé qué pasa, que me están bailando los... No sé si será la alergia podemos tener también a la hora de entender, por ejemplo, algunos textos, algunos nombres. Félix Sastre, como yo le conozco siempre. Sí, por nada, pues muchas gracias por la invitación y por estar aquí y disfrutar de mis compañeros. Grande porque soy un poquito alto. José Félix Sastre, que eso, que es un placer tenerle aquí, un gusto tenerle de nuevo. Me he liado yo con los nombres. Alergia, quizá, a apellidos que son, bueno, ya conocidos entre sus pacientes, el doctor Gregory, el doctor Moreno Ancillo, la doctora Cuadrado, el doctor Sastre, ¿no? Bueno, pues como la actualidad sigue, desafortunadamente, como hemos dicho por otros derroteros que pasan por la incidencia del COVID-19 en nuestra comunidad, con la presencia diaria de contagios, pues les quiero preguntar antes a nuestros invitados, antes del monográfico del día, sobre la actualidad COVID, que viven en sus hospitales, en sus consultas, la gripe, como ha dicho el doctor Gregory, está muy presente, y el mensaje a nuestros espectadores sobre una pandemia que continúa entre nosotros, pues el mensaje, yo creo, doctor Álvaro Moreno Ancillo, que continúa la pandemia, que está muy presente, que las cifras nos ofrecen y arrojan datos todos los días, que hay gente, aunque menos, que se va contagiando. ¿Cuál es su visión del COVID ahora mismo? Bueno, mi visión es un poco dicotómica, ¿no? Tenemos, por un lado, una gran mayoría de pacientes que se están infectando con una gravedad menor a lo anterior, y eso es reconocible, por suerte, ¿no? Pero sí que es cierto que los cambios con respecto al uso de mascarillas y la socialización que hemos incorporado actualmente, pues ha aumentado la frecuencia de los pacientes diagnosticados, aunque estamos siendo capaces, y esto probablemente mi compañero doctor Gregory lo puede decir mejor, estamos siendo capaces de abordar ese tipo de pacientes, porque bien por el amplio segmento de la población vacunada, bien porque al final hay muchos pacientes que han padecido la enfermedad y tienen un cierto grado de inmunidad, pues no son tantos los pacientes que terminan ingresando. Y yo creo que estamos en este momento en el que tenemos que ver qué va a ocurrir, si vamos a ser capaces de no tener una ola, sino simplemente contemplar una enfermedad que se va a quedar con nosotros, donde tendrá picos de incidencia asumibles por el sistema sanitario, o si realmente iremos a otra segunda ola. Yo siempre soy positivo y soy optimista y creo que vamos a estar surfeando esa no ola y vamos a poder vivir mejor sin perder de vista el diagnóstico de los mayores y el llegar a poder cubrir con los nuevos fármacos y un abordaje quizás más desde urgencias hacia la hospitalización a los pacientes que lo necesitan. Doctor Gregory. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con mi compañero el doctor Moreno. Es verdad que, como era de esperar, la incidencia ha subido, ha subido porque hemos quitado las mascarillas, ha subido porque efectivamente hemos aumentado la socialización, ha venido la Semana Santa, la feria de abril, las ferias de mayo ahora y evidentemente el contacto humano favorece la transmisión. Afortunadamente parece que el virus se va comportando un poco como las previsiones filogenéticas nos decían y lo que le importa al virus es su supervivencia y por tanto lo normal es que las diferentes mutaciones vayan creando cepas que son quizás, contagian con más facilidad, pero son menos patogénicas, es decir, dan un cuadro menos grave, por así decirlo, y es verdad que las cifras que manejamos, que ahora ya sabéis que son semanales y sobre todo en las personas mayores de 60 años, ha aumentado, es verdad que ha aumentado en estas últimas dos o tres semanas, andaremos de media más o menos en los 600, más o menos de incidencia en Castilla Mancha, pero es verdad que eso no se está trasladando a una presión hospitalaria enorme. Tenemos más ingresados que hace unas semanas, pero por ejemplo, ahora mismo en nuestro hospital no hay nadie en la UBI, lo cual es una buena silla. Doctor Sastre, ¿ha unido antes el doctor Gregor y esa relación entre la gripe que ha llegado más tarde? La gente se mosquea mucho, ¿no? Porque dice, tengo COVID, no tengo COVID, a hacerme una prueba. O a veces las dos cosas, Jesús, ha sucedido, ¿eh? Es posible. Es posible. Es posible entonces. Y ahora se le va a preguntar a la doctora Cuadrado. Feliz. No solo es posible, sino que además es frecuente. A ver, hemos estado dos años que hemos sido como en una burbuja, aislados completamente unos de otros. Y de repente hay un reflotar no solo de la incidencia del COVID, porque hay más interacción social, sino también la gripe que llega tarde y todos los virus que siguen existiendo y que además tienen un patrón estacional. Entonces es lo que estamos viendo. Yo estoy viendo mucha infectología, pero como hacen ver mis compañeros, y como yo me imagino que también percibirás ahora ya, la gravedad es baja. La gravedad es baja, gracias a Dios. No hay sobrecargas y extensión en los hospitales. Y aunque hay una sobrecarga sobre atención primaria, son problemas por ahora menores. Lo importante es que protejamos y caractericemos a los vulnerables. O sea, que la población que sabemos que es mayor de 60 años, ya ahí hay que tener cuidado. Los pacientes cardiópatas, nefrópatas, inmunodeprimidos, que están recibiendo tratamiento para el cáncer, todo ese tipo de personas son los que tenemos que proteger. Y luego el COVID ha venido para quedarse. Pues vamos al área pediátrica que maneja muy bien la doctora Cuadrado. Claro, en ese estadio de gripe que dicen aquí los doctores, con COVID, luego meteremos un poquito más también de alergia, está el estadio donde juegan los niños. Y ahí que nos encontramos. Pues es muy divertido, porque ahora mismo estamos teniendo infecciones que se solían tener más en invierno. De hecho, todos estos dos años que ha durado el COVID, pues hemos estado una temporada larga, que solo había COVID, apenas había bronquiolitis, que son típicas del invierno, del otoño, de épocas frías. De repente, ahora nos hemos encontrado en finales del 2021 y ahora del 2022, que el VRS, que es el típico de la bronquiolitis, pues ha cambiado de épocas. Ha empezado a venir en épocas más calurosas. Y de repente, pues como decía Gregory, estamos teniendo gripe en mayo, con calor. Entonces, nosotros cuando sí que tenemos algunos niños ingresados con COVID, y algunos de ellos están coinfectados, tienen COVID y tienen gripe. Si es verdad que los que han ingresado, pues ha sido por cosas más leves. No hemos tenido que mandar a la UCI apenas a niños. Y los que hemos mandado eran porque tenían una patología de base. Eran niños que tenían cardiopatías congénitas. O sea, no han evolucionado, sino que tenían que atraerla. Exacto. Entonces, salvo los que tenían, pues eso, alguna patología de base, una cardiopatía congénita, una enfermedad crónica, que de por sí ya eran, me da igual que sea COVID, que sea gripe, o que sea cualquier otro virus respiratorio, que tenía más facilidad para empeorar. Y otra combinación que se da y que tiene que ver con, digamos, la solución, las vacunas, ¿no, doctor? O sea, las vacunas contra el COVID, la alergia que puede estar presente y los más pequeños, los niños. O sea, vaya combinación. Ahí se abre otra incertidumbre que todavía estamos estudiando y que de hecho, como sabéis, por ejemplo, en el hospital estamos llevando a cabo una investigación, un ensayo, sobre la utilidad de las vacunas, la inmunidad, que sé que sabéis que dentro de la inmunidad, hablamos de los tipos de inmunidad, la humoral y la celular, digamos que una estimula, por así decirlo, las balizas que señalan luego a las células que tienen que ir a combatir al agresor. Realmente, todavía no tenemos muy claro cuánto dura el efecto de la vacuna, qué duración tiene, si realmente, aunque descienda un poco, digamos, el efecto de la vacuna, nuestros propios anticuerpos ya creados que nos han estimulado van a tener una duración mayor, hasta cuándo nos van a proteger. Yo creo que lo que está claro es que la vacuna tuvo un papel fundamental y ha salvado millones y millones de vidas y ahora yo creo que entra en juego la inmunidad, lo que llamábamos de toda la vida la inmunidad de grupo o la inmunidad más llamada de rebaño. Es decir, hay que, como ha dicho Félix, el COVID está aquí para quedarse y tendremos que ir creando inmunidad propia para combatir a este virus y otros muchos que siguen circulando por ahí. Ya hemos hecho con ustedes, además, programas dedicados al COVID persistente, que esa es otra etapa también dura para algunos, pero bueno, hoy vamos a hablar de qué es la alergia, hoy vamos a conocerla un poquito más en el braserillo de la salud, la alergia, las alergias que afectan a un 30% de la población, como hemos dicho, a la población española, por multitud de causas y que sigue creciendo en datos. Aquí se habla mucho de la economía, doctores, en este programa, aquí discuten los políticos y los colaboradores, siempre analizamos la economía. Y eso es un dato más, las alergias no tratadas pueden provocar un descenso en la productividad laboral y en el rendimiento escolar, lo que genera también un impacto negativo en la economía, ya que cerca de un millón de casos de absentismo laboral al año son debidos a problemas de alergias, aunque por encima de todo yo creo que está la salud, antes que la economía. Está ese malestar general, la salud en definitiva de las personas que es lo más vital de recuperar, de curar. Pero para saber cómo combatirla, la alergia en general, hay que conocer qué es la alergia. Doctor Moreno Ancillo, ¿cómo explicamos a quien la sufre, a quien vive con ella, a quien convive con ella, y a los que no, qué es la alergia? A ver, someramente. Bueno, en primer lugar, lo más fácil es, la alergia es una respuesta inmunológica, global de nuestro sistema defensivo, que se desarrolla frente a sustancias que en teoría no deberían ser tomadas como agresoras por nuestro cuerpo. Nosotros vivimos en un entorno en el cual, en nuestro entorno, aquello que vive con nosotros debía ser considerado como amigo y generar una tolerancia. Nuestro cuerpo se equivoca, se equivoca, y en lugar de tolerar aquello con lo que está viviendo, desarrolla una respuesta que la alergia es una respuesta inmunológica y puede suceder en distintos órganos. Es una enfermedad multisistémica, puede aparecer en la vía respiratoria, a nivel cutáneo, a nivel digestivo, a nivel cerebral también, una cosa extraña, pero podía pasar, ¿no? Eso que me has dicho antes, ¿no? No, es alergia a los nombres. Bueno, cosas erradas. Yo confundo los apellidos. Conozco a tanta gente, doctor, que ya le cambio apellidos a la gente. Entonces, en el diagnóstico, primero tenemos que analizar qué tipo de respuesta inmunológica es la errada, porque puedes tener alergia de lo que llamamos alergia inmediata, en la cual la manifestación de los síntomas es más o menos inmediata. Tú tienes síntomas respiratorios, te expones al polen y tienes estornudos, picos de nariz, picos de ojos o broncospasmo. O te tomas un alimento al cual eres alérgico y tienes una respuesta inmediata cutánea, una urticaria, rápidamente. Pero también hay otras alergias que son retardadas, que necesitan varios días para suceder. O tienes otras alergias que suceden a lo largo del tiempo y tardan bastante en sensibilizar muchas veces lo que son los cuadros cutáneos. Entonces, al final es una reacción inmunológica frente a algo que deberíamos estar tolerando. Y algo que ha aprendido usted ahora mismo, que es una enfermedad multisistémica, es decir, que afecta a muchos órganos, aunque sobre todo afecta al aparato respiratorio. Cerca del 60%, doctor Gregory, de todas las enfermedades alérgicas afectan a las vías respiratorias, pero también, como acabo de decir, a lo cutáneo, a la piel, al sistema cardiovascular. Completita la cosa, vamos, muy completita. Fíjate, de hecho, los datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica nos dicen que, si se analizan un poco las causas de consultas habituales en la consulta de alergología, casi un 55% se lleven a manifestaciones tipo rinitis, conjuntivitis, otro casi 30% se lo lleva al asma, pero también, no olvidemos, alergias alimentarias y alergias a medicamentos también se llevan bastantes de esas consultas. Y un dato que probablemente le va a llamar la atención a la audiencia, pero está estimado así, se calcula que en el año 2050, al menos la mitad de la población del mundo, y eso son casi 4.000 millones de personas, van a ser alérgicas a algo. He dicho que ahora uno de cada dos europeos, uno, doctor Sastre, preparando estos días con el doctor Gregory, que me manda información y hablamos mucho del programa con el facultativo, pues me hablaba de un amplio rango de gravedad, que hace que una alergia se pueda banalizar incluso, pero con reacciones cada vez, me lo han dicho antes del programa, más complejas, o sea, mucho más complejas. Lo emergente, habla del doctor Monenancillo, la palabra emergente y más complejas y más graves también, que ponen en peligro incluso la vida de las personas. Existen pacientes, muchos en edad infantil y juvenil, también se lo vamos a preguntar a la doctora Cuadrado, que se les está acondicionando mucho la calidad de vida, claro, y para ellos no es fácil salir a hacer, por ejemplo, deporte, relacionarse, convivir con otras personas, compartir, salir, es decir, se cierra la socialización. A ver, luego lo desarrollarán Soraya y Álvaro, mucho mejor que yo. Está lo que se denomina la marcha alérgica, y entonces empiezan con una serie de síntomas que son menores y, como bien dices, limitan. Si tiene sentido que esté yo aquí es porque yo recibo, nosotros recibimos síntomas mutoscos, mutoscos, muy groseros. Y entonces recuerdo dos casos, uno de un crío, que venía a la madre diciendo que el muchacho no salía a jugar y que le dijera yo que tenía que hacer deporte. Y cuando le empiezas a preguntar al muchacho por qué no salía a jugar y a hacer deporte, es porque se cansaba. Le empiezas a ver y lo que tenía era una bronquitis, una asma, lo que venía era asma. Asma muy ligerilla, el muchacho es un chaval animoso y lo sobrellevaba bien. Y la madre me lo traía para que lo mandara al psicólogo. Cuidado, cuidado. ¿Por dónde íbamos? Porque realmente, claro, sí estaba haciendo una repercusión psicológica sobre ese muchacho. El muchacho estaba empezando a estar un poquito triste. Apartado. Apartado de su grupo, ¿no? Y recuerdo otro caso también de presentación de síntomas toscos con una persona que viene ya de mediana edad, es decir, 40 y muchos, con un dolor abdominal y muy repercutida. Y el dolor abdominal, y bueno, pues gracias a Dios, a los que somos un poquito torpes, viene Dios a darnos pistas y empezó, estaba así cuando estaba mareándose. Y yo digo, tate, uno razón. Le pusimos lo que es para las alergias y empieza a quitarsele el dolor. Y de ahí ya sacamos, terminó siendo derivada del hospital, porque el cuadro era con hipotensión, bradicardia, sudoración, dolor abdominal, que es porque ella venía, y picor, que la vida nos dio, que empezó a rascarse, que si no era rascarse... Y de los últimos años a hoy, a 2022, cuando estamos, ¿están evolucionando, están apareciendo más o siempre ha sido en la consulta rural? Es que yo no me atrevo a decirlo. Lo que es cierto es que... Que me corrijan los sabios que están aquí conmigo, de los que estoy disfrutando, pero hay una incidencia y una prevalencia menor en el medio rural cuando existe más exposición a los alérgenos, a las sustancias que, no siendo nocivas, el cuerpo interpreta como nocivas. ¿Y por qué puede ser eso? Pues aunque hay muchas hipótesis, dicen que tiene mucho que ver la contaminación, porque las partículas de contaminación llevan, vehiculan o facilitan que entre en el cuerpo. Entonces, ¿dónde hay más contaminación? En el medio urbano. Y por eso, con menos exposición a alérgenos, a sustancias que no son nocivas, no debieran de serlo, causan una reacción inmune, una reacción de defensa, ocurre más en las ciudades que en los pueblos. Otra explicación puede ser el exceso de higiene. También se dice, es verdad, es cierto. Incluso hacer ejercicio. Bueno, vamos a cerrar primero este bloqueo, no vamos a ir a publicidad, pero antes le voy a dejar a la doctora Cuadrado que nos explique, porque está hablando el doctor Sastre de nuestra relación con el entorno, con el entorno que sigue cambiando, además, estamos viendo unas imágenes aquí, pues la gente que sale al campo mucho, pero también es muy urbanita, es decir, también las ciudades están muy contaminadas. Y luego podemos hablar de la explosión de otras muchas enfermedades relacionadas con la alergia en el aparato digestivo respiratorio, luego vamos a hablar de ello también. Y frente a estos nuevos desafíos, pues se está produciendo quizá un cambio en el paradigma de los tratamientos para las enfermedades alérgicas y se está proponiendo también dentro de la ciencia tratamientos de sensibilización. Eso ha de ser algo. Pero volviendo a lo que estaban explicando el doctor Gregory, la gente que llega a una consulta y los niños, que es su especialidad en el área pediátrica y aparte del aparato digestivo también, la misma pregunta, de unos años a esta parte, ¿están apareciendo, como dice el doctor, nuevas enfermedades y también más alergias en los niños? A ver, todos los años que yo llevo trabajando, que ya son unos pocos, mi sensación subjetiva es que sí, sobre todo de alergias alimentarias, en los más pequeñitos, en los lactantes, parece que van apareciendo más. Sobre todo quizá de las alergias menos clásicas, de las que no pican o que no tienen ronchas, sino de las que tienen más cuadros digestivos. A ver, es algo subjetivo que estamos viendo, bueno, quizá también el doctor Moreno lo estamos viendo también en el día a día. Luego también, en cuanto a lo de la calidad de vida, sí que quería aportar una pequeña cosa. Félix ha hablado de la calidad de vida en cuanto a cuadros respiratorios. Yo aporto el dato de ese niño que tiene alergia a leche, a huevo, a frutos secos, que está en todos los sitios. Entonces, esa pobre madre, cuando tiene el diagnóstico, si tiene suerte de un alimento, si tiene un poco de menos suerte de dos alimentos o de más alimentos, que tiene que mirar la letra pequeña del supermercado, para ver si tiene frutos secos, si tiene leche, si tiene huevo. Entonces, hacer la compra se convierte en algo complicado. Socialización. Es un problema. Ahí se aísla mucho. Los cumpleaños. Los cumpleaños. Los cumpleaños. Salieron restaurantes. Los pasteles. Unas urgencias. El niño típico que se despista y toma lo que no debe tomar y aparece en un puesto de atención continuada en un buen horno. Los dulces. Los cumpleaños. Luego, los restaurantes. Bueno, es que vamos a hablar de muchas cosas que están ocurriendo en un restaurante, por ejemplo, pues puede ser una tragedia para una persona si se ha cocinado ese aceite también. ¿Verdad? Y los niños. Es verdad. Y luego también, otra relación que tiene la alergia, la alergia grave con el bullying. Es decir, con el acoso que reciben muchos niños, por lo que está diciendo el doctor Sastre. Tú no juegas, no comes chuches, no. Bueno, en fin, es apasionante el tema. Triste también, pero para eso estamos. Para aclarar, con el doctor Moreno Ancillo, con la doctora Cuadrado, con el doctor Sastre y con el doctor Gregori, todo lo que ustedes deben saber hoy sobre la alergia, las alergias, sus causas, estas enfermedades emergentes, medicamentos, en definitiva, un programa apasionante sobre algo que antes he dicho que está muy popularizado, pero negativamente. Aquí, en el Braserillo de la Salud. La alergia, señoras y señores, con el doctor Álvarez Greori, con el doctor José Félix Sastre, con el doctor Álvaro Moreno Ancillo y la doctora Soraya Cuadrado. Cada uno en un área, pediatría, alergología, inmunología, urgencias, medicina rural, señoras y señores, con cuatro grandes expertos. Bueno, antes hablábamos del paradigma de los tratamientos, ¿no? Claro que vamos a hablar de tratamientos, qué es lo que la gente espera para estas enfermedades alérgicas y se están proponiendo tratamientos y de sensibilización frente a los alérgenos y nuevas estrategias también de prevención primaria. Luego hablaremos de ello. ¿Qué nos pueden avanzar los doctores? Pues siempre el doctor Moreno ha sido muy optimista, ¿verdad? Y están cambiando los hábitos de prevención también y de tratamiento, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya hace unos años y podemos decir que nosotros en nuestro hospital hemos sido pioneros aquí de la compañía con la doctora Cuadrado en lo que es el cambio en la actitud con respecto a lo que hay que hacer con estos niños. Los alergólogos y los pediatras éramos factores prohibitivos. Decíamos, usted no tome. Y al final trasladábamos la responsabilidad a los padres, ¿no? Esos padres sufrientes que tendrían que evitar esos alérgenos. y ahora hemos, desde hace unos 10, 15 años, estamos haciendo procedimientos de desensibilización en los cuales vamos reeducando al sistema inmunológico para aquello que en un primer momento puede dar una reacción potencialmente grave, incluso mortal, sea capaz de ser tolerado por esa persona y esa persona poder socializar y si es un niño, vivir y sus padres también tener mejor calidad de vida. No se bañan los padres y las madres. El doctor Moreno Acción nos trae un reportaje fantástico. Ha hablado con madres y nos van a dar también su sensación y luego le voy a preguntar a la doctora también porque no solo los niños lo están sufriendo sino los padres. Hay que ir a un supermercado, hay que ir a lugares donde el niño pueda comer. Están los cumpleaños, la diversión infantil que antes decía el doctor Sastre, ¿no? Vamos a hablar de la alergia respiratoria. No sé si es la más común, doctor. Probablemente, bueno, no la más común, es muy importante, es común, el asma es común, afecta mucho, ya hemos dicho antes, que más de la mitad de las consultas en la rojojolía son por cuadros, rino, conjuntivitis, asma. Muy bien, pues uno de los problemas, una de las afecciones que provoca la alergia es la dificultad para respirar. La alergia respiratoria y más en épocas como las primaverales. Así se lo planteo y es de algo, luego vamos a escuchar el reportaje, será en otro siguiente bloque, pero es de algo que no quiere oír hablar un paciente de estas características. De esa fusión, doctor Gregory, primavera alergia. Fíjate, los datos efectivamente nos dicen que los pacientes que llamamos polínicos, aquellos pacientes que tienen este tipo de reacciones alérgicas a los polenes, son muy frecuentes, se calcula que puede llegar a haber hasta un 40% de alérgicos polínicos en España. Curioso, un dato curioso, hay más pacientes polínicos en el centro de la península que en la costa, cosa que tiene bastante lógica, sin embargo, la comunidad autónoma con más pacientes de este tipo es la comunidad canaria, por ciertas particularidades, y evidentemente, también tenemos que tener en cuenta la Sociedad Española de la Ergología tiene una página web muy buena que se llama polenes.com donde ustedes pueden entrar y poner su localidad y les dice cuáles son las concentraciones, el grado de concentración de polenes que tienen y por ejemplo, si miráramos esta misma semana en nuestra zona, en la zona de Toledo y Talavera, pues tenemos nivel rojo de Plántago, nivel rojo de Graminias y nivel naranja de Urticáceas, que realmente está ahora mismo, es un momento florido, ha habido bastantes precipitaciones, ahora ha venido fuerte el calor y eso favorece la polinización y por tanto, ahora vemos y estamos viendo, me imagino que mi compañero en la consulta y también en alergia y en pediatría, nosotros en urgencias estamos viendo mucha gente con episodios de asma importante. Tres informaciones importantes, la del tiempo, la de meteorológica, últimamente la de a cuánto está el kilovatio hora de luz, eso es muy importante, y para la gasolina, combustible y demás, a cómo está la gasolina, madre mía, y bueno, para ustedes los alérgicos y las alérgicas, para las personas que lo sufren, el grado de polen de su zona. Bueno, aquí ya podemos presentar, doctor Sastre, afecciones derivadas que usted se encontrará en su consulta, esas cosas raras que usted dice que se encuentran, derivadas y que podemos describir pues como la rinitis, la conjuntivitis y el asma no, el propio asma, ese caso que nos ponía. A ver, ahora lo que estamos viendo, como está diciendo también Joaquín, es un aumento brutal de una semana para otra de cuadros de congestión nasal, picos de ojos, estornudos, dolores de garganta, cambios de la voz, disfonía y toses, toses, yo a mí como clínico uno de los mayores retos que tengo o de las cosas que más me cuesta es abordar la tos y la tos cuando aparece en primavera, bueno, pues puede ser por el estómago y el reflujo pero también puede ser por la alergia, también puede ser por la alergia y eso es con lo que con lo que tengo que con lo que tenemos que capear. En tu consulta de los naval morales, ¿no? Una consulta de un pueblo, de una población rural, ¿vale? Ojalá la despoblación vaya desapareciendo y se vaya mucha gente para los pueblos, imagínate, doctor, serás urbanita entonces también en el propio pueblo, ¿no? Mi pueblo no es pequeño, son 2.400 habitantes, los hay mucho más pequeños y mucho más rurales y entonces tengo la suerte porque es una fortuna de tener una población a la que atiendo muy diversa, no está tan envejecida como otros lugares y hay muchos críos y hay muchas personas jóvenes. Un instituto también muy grande. Ya aprendimos con el doctor Moreno Ancillo que según donde vivas así lo sufrirás. No todas las latitudes como los naval morales o Toledo o donde nos vean ustedes en cualquier parte de la comunidad de Castilla-La Mancha las zonas geográficas son indicadas para vivir. Pero claro doctor, uno nace, crece o trabaja donde las circunstancias le dejan o le obligan y es aquí cuando aparece la presencia de pólenes relevantes en la zona donde habitamos. Totalmente. Totalmente. Podemos describir los que nos afectan a nosotros. Me puedo interesar una cosa que ha comentado antes del doctor Gregory. Canarias es la comunidad que más asma tiene pero no por el polen por los ácaros. La humedad y el calor. Sin embargo los del centro tenemos los polenes. ¿Qué polenes tenemos nosotros en Castilla-La Mancha y sobre todo Talavera y la zona de Toledo? De Toledo. Que somos con mucho casi los que llevamos la bandera de los que más alergenos tenemos en los captadores de la universidad que tanto en Toledo como en Talavera tenemos. Entonces tenemos el polen de las gramíneas es el más prevalente seguido por el polen del olivo como factor de enfermedad. Pero están tomando cada vez intentando tomar de relevo polenes como las cupres áceas que son polenes de invierno desde enero a marzo. El plátano de sombra que bueno que hay estrategias de los ayuntamientos como para limitar la plantación de plátano de sombra que es un polen de abril. Y luego malas hierbas, malezas que le llamamos nosotros los alergólogos como son las urticáceas como son las compuestas como son las plantagináceas que son menos relevantes porque no se pueden comparar con el poderío que tienen las gramíneas pero que en determinados lugares afectan. Entonces tenemos una primavera para algunos pobres que empieza en enero con las cupres áceas que no termina de acabarse porque si tienes la mala suerte de ser alérgico al plátano de sombra en marzo agarras el plátano de sombra y te lleva hasta a finales de abril que agarras las gramíneas la gramíneas las agarras hasta mediados de junio final de junio pero entre medias luego ya viene el olivo y puede estar desde enero hasta práctica ante el verano con síntomas. Madre mía qué barbaridad. ¿Podemos hacer algo? Primero diagnosticarlo. Que se queden viendo el programa que se queden viendo. Vamos a la pediatría alergia respiratoria es muy común los niños. Es muy común sobre todo en el escolar el niño me llama más mayorcito son los que más alergias tienen el bebé los cuadros respiratorios que tienen son infecciosos la gran 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 mayoría pero ya cuando empieza la etapa escolar pues ahí empiezan ya las alergias pues eso la marcha alergia alérgica de la que estábamos hablando el bebé empieza con su dermatitis atópica luego empieza con cuadros respiratorios de repetición sus alergias alimentarias que hay algunos que los tienen y luego ya las alergias respiratorias. Para rizar un poco más el rizo me quedo con usted doctor Moreno Ancillo para ponérselo más difícil todavía a nuestros amigos alérgicos aparece la figura del polen emergente. Sí. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Por qué aparece? ¿Qué causan los polenes también emergentes? A ver. Cuando hablamos de polen emergente hablamos que han cambiado los polenes. Voy a dar dos datos con respecto a las prevalencias para ver lo importante. Hemos dicho la alergia respiratoria estamos hablando del casi el 40% de la población el asma afecta al 5% de la población adulta al 14% de la población adolescente y alrededor del 10% de la población infantil ¿y qué está ocurriendo? Pues que ha cambiado el perfil de alérgenos que nos muestra el polen por la contaminación por la toxicidad ambiental entonces tenemos polenes que nos ofrecen alérgenos porque tú cuando te haces alérgico a algo no te haces alérgico al polen en global sino a proteínas que van en ese polen esas proteínas sufren con el entorno sufren con la contaminación y el polen se defiende y nos ofrece para respirar proteínas más alergénicas entre esas proteínas más alergénicas las hay de dos tipos unas que son peores para lo respiratorio y otras que coinciden en el mundo vegetal para fabricar alérgicos a alimentos vegetales desde el polen bueno entonces ahí podemos hablar del concepto panalergeno panalergeno de para que lo entienda la gente es una relación que podemos decir que se presenta que es digamos la relación alergia al polen más alergia a los alimentos vegetales porque coinciden en una proteína hay varias proteínas que conducen a síntomas leves por ejemplo los rayos perdón doctor señores alergia al polen y alergia a los alimentos vegetales todo unido todo unido todo unido mismas proteínas le he interrumpido doctor que era muy interesante tenemos proteínas que dan síntomas leves como por ejemplo la vamos a mencionar porque es muy clásico en esta zona las profilinas que tienen que ver con la alergia al melón a la sandía que no suele ser peligrosa molesta pero no peligrosa y alergias por eso mucha gente no entiende que es alergia al látex y por ejemplo a la castaña y el aguacate por ejemplo porque hay un alergeno hay una proteína que coincide y tú te sensibilizas por vía respiratoria y tienes síntomas por vía alimentaria y depende del tipo de proteína vas a tener síntomas más o menos graves ya digo la profilina da síntomas leves pero hay otras proteínas terroríficas como la LTP o unas proteínas que llamamos proteínas de almacenamiento que causan reacciones anafilácticas si tienes tu niño que tiene alergia al polen y el día que come un cacahuete o una nuez tiene una reacción anafiláctica y el espectador que no se está viendo como yo el neófito antes el doctor Sastre me decía cuando hemos parado para publicidad pero por qué porque antes sí ahora no dices porque ha hablado de la doctora de bebés de niños recién nacidos porque en el momento de nacer ya tiene el doctor Sastre un contacto con el entorno los bebés ya tienen contacto con todo lo que nos rodea ¿no? a ver todo en medicina es la interacción entre los genes y el entorno entonces los bebés son hijos a lo mejor de padres atópicos o que eran o que presentaban atopia en sus genes y el muchacho es atópico y va exponiéndose al ambiente en el que tiene que vivir como estábamos hablando no lo han vivido donde quiere sino donde le dejan y es que no tiene antecedentes en los genes por ejemplo un niño que ya dice bueno es que bebé y ya tiene pues la pigmentación cualquier cosa una pequeña alergia una dermatitis atópica y por ejemplo cuando tú ves y ese es el entorno el entorno la contaminación no sé esos son los genes esos son los genes esos son los genes ahí se nace y luego te lo haces entonces la dermatitis atópica que presentan los muchachos es más que se nace y tú preguntas si atrás o sea si los padres o los abuelos tenían cuadros que podían ser compatibles con la alergia y ya entra tu sospecha de tal manera que en lactantes muy pequeños me imagino que es interesante a lo mejor plantearse alergias cuando son unas dermatitis brutales y pensas este niño es alérgico o va a ser alérgico y hay que empezar a trabajar ya con él Gregory doctor tiene más datos ahí interesantes hemos empezado a hablar del cóctel dentro del cóctel de la alergia respiratoria aparecen ya los vegetales aparecen ya los polenes aparecen ya las relaciones que los palan el genos bueno qué cosas pero doctor tiene más más aportaciones sí a ver enlazando que lo ha dicho efectivamente ahora mismo Félix y mis compañeros nosotros como sabemos que nos están viendo muchos padres madres y abuelos yo sé que tienen dudas y intentamos contestarles y dar tranquilidad por ejemplo seguro que Soraya te lo han preguntado muchas veces si mi niño es atópico ¿eso quiere decir que de mayor va a ser alérgico? puede que sí o puede que no claro entonces hay hay algo que se llama los mil primeros días de ese bebé que empieza cuando se empieza la gestación y dura más o menos hasta los dos años entonces esos primeros días son muy importantes hay una parte muy 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 importante que es el tema genético obviamente pero luego también es que está en contacto con ese feto o con ese bebé entonces ahí en esos primeros días es un bueno es algo bastante complicado no así tan sencillo pero entra en juego la microbiota los genes por supuesto la hipótesis higienista entonces ahí se va formando un cóctel de lo que vamos a ser de mayores y lo que vamos a ser de mayores no solo de un niño sino también de un niño mayor de un adulto de un anciano entonces por ejemplo el niño que en ese momento va empezando a tener una dermatitis atópica puede que se quede ahí pero puede ser que continúe esa marcha alérgica y que evolucione y que sea un alérgico si es verdad que tienes que importa o sea me está hablando de mil días o sea tres meses los tres primeros meses de vida son cruciales bueno hasta incluso bueno estamos hablando de años tres primeros años tres primeros años tres primeros años los nueve meses serían los años fíjate que eso no si perdón 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 como estoy con la fecha de tres meses esos son los tres primeros años es el tiempo más importante que tiene una persona aproximadamente tres primeros años fijaos que otra pregunta que nos hacen muchas cosas pero es que me quedaba con eso con mil días que sea digamos el brillón de lo que puede marcar la vida después eso es fíjate que nos preguntan también otras preguntas que nos hacen típicos seguro que nos hacen porque nos hacen a nosotros en urgencias por ejemplo bueno y esto doctor del asma se hereda bueno pues sí que hay un componente genético importante de hecho hay estudios que dicen que si tienes uno o dos progenitores asmáticos pues tienes un riesgo de que tú también seas asmático un 25 o 40% asmático pero si tus dos padres y tus dos progenitores son asmáticos probablemente tienes un 75% de probabilidades de que seas asmático y otro dato importante se calcula que hasta un tercio por ciento de los asmas infantiles son debidos a la contaminación ambiental uno de los estados de los escenarios más complicados que se producen también es una es una patología tan complicada y tan grave en algunos casos como es el asma que se certifica grave cuando es grave y en esto como en la vida pues que evoluciona a marchas impresionantes nos da también un nuevo catálogo doctor Moleno Ancillo de virus de enfermedades de patologías y que los científicos además siguen ustedes investigando y en ese escenario de relaciones entre pólenes alergias y asma grave ahora podemos hablar de nuevas opciones también y viejos conceptos si primero han cambiado un poco la consideración de lo que es la enfermedad asma como tal dentro de todo el perfil de las enfermedades que tienen que ver con la alergia al fin y al cabo todas las enfermedades que tienen que ver con la alergia tienen que ver con nuestra relación con el medio y al fin y al cabo todas estas enfermedades el sistema inmunológico se pone en marcha y cuando se ve de alguna manera potenciado en exceso tenemos que intentar frenarlo y una de las enfermedades más importantes es el asma y dentro del asma el asma grave que condiciona la vida que condiciona el efecto secundario de fármacos que condiciona la posibilidad de tener crisis y terminar en cuadros que te condiciona la vida y poder morir sí que es cierto que hemos conocido cada vez más lo que es el perfil de la inflamación y como sucede en otras enfermedades de la inmunidad como sucede en las enfermedades reumáticas como sucede en la oncología disponemos de nuevos fármacos que tienden a poder bloquear ese sistema inmunológico tenemos que identificar muy bien qué tipo de asma tenemos si es un asma en el cual la alergia juega un papel importante si en el cual aunque la alergia jugó un papel importante ahora no está pero sus secuelas sus células están o si tenemos un asma como ha comentado mi compañero como ha comentado el doctor Gregory que tiene que ver más con un perfil irritativo o una polución etcétera entonces tú tienes que evaluar bien el paciente para poder ofertar esos nuevos tratamientos que a los pacientes con asma grave adultos y niños pueden cambiarles la vida en cuanto que en el asma grave de alguna manera lo que hace es que la persona tiene tres escenarios uno la posibilidad de tener esas observaciones que le condicione la vida y morir dos la incapacidad de poder hacer su vida normal desde el punto de vista de la vida porque está todo el tiempo con fatiga con disnea cansado imposibilidad de moverse y tres con posibilidad de utilizar medicamentos que tienen muchos efectos secundarios como son los corticoides orales y ahora tenemos tratamientos que pueden cambiar la enfermedad de esos pacientes vamos a ellos venga vamos a hablar a ellos con los cuatro doctores y luego también los tratamientos infantiles ¿son ustedes optimistas con los tratamientos para el asma para el asma grave? los somos los somos porque tenemos que además cada vez un mejor arsenal dicho yo creo que hay que hacer hincapié en lo que ha dicho mi compañero el doctor Moreno a veces le damos poca importancia ese asmático que bueno que más o menos lleva su vida la va llevando con resignación no puede hacer mucha actividad pero bueno la va soportando está con tratamientos o sin ellos o los tratamientos pautados no son eficaces no son los que debe llevar y al final eso va produciendo además lo tengo muy fresco porque el otro día además tuvo a bienvenida nos una charla de urgencias nos lo tenemos muy fresco ese paciente se va deteriorando esa función pulmonar se va deteriorando y al final podemos llegar tarde entonces los tratamientos hay que ponerlos en su momento adecuado y hay que intentar controlar los síntomas hay que tener la enfermedad controlada porque al final es una inflamación permanente y acordaros como hemos dicho siempre desde hace muchos programas que inflamación es malo la inflamación condiciona al final deterioro eso es una fibrosis de las células y de los tejidos es malo entonces tenemos un amplio arsenal tenemos por supuesto fundamentalmente el asma bronquial es una inflamación del bronquio y hay que desinflamarlo fundamentalmente la terapia básica para desinflamar el bronquio es corticoides inhalados eso es fundamental corticoides inhalado es lo que disminuye la inflamación del bronquio y por tanto al disminuir la inflamación tu vía respiratoria está menos ocupada secretas menos moco respiras mejor y por tanto puedes hacer tu actividad y a largo plazo estás mejor controlado tienes menos exacerbaciones tienes menos cuadros graves luego evidentemente tenemos otro tipo de fármacos antileucotrienos lava bueno otro tipo de fármacos y un arsenal en el que podemos controlar y no nos olvidemos también que tenemos a muchas personas ya adultas que mezclan el asma con la EPOC esos fumadores que tienen ya una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ya el tabaco inflama permanentemente y además tienen también asma en ese aspecto hay que incidir muy importantemente hay que controlar la enfermedad para que el paciente no se nos vaya tratamientos en el área pediátrica en el área infantil no olvidemos de nuevo lo hemos dicho aquí que dentro de la medicina infantil esto está a la orden del día hay una casuística podemos decir que hay que destacar en torno a la alergia respiratoria en niños tratamientos doctora que usted está manejando en su consulta a ver lo más importante es intentar prevenir esos episodios entonces cuando yo empecé a trabajar si es verdad que venían pues con mucha frecuencia niños con asma grave que ingresaban reingresaban pues ya hace unos cuantos años ha aparecido pues un tratamiento por ejemplo que es en Montelucas que nos ayuda a prevenir esos episodios o que no sean tan graves los corticoides inhalados que también se están poniendo de manera preventiva para que esos episodios no ocurran y obviamente el tratamiento del propio episodio también ha ido cambiando tiene que yo me fijo mucho en la socialización en esta en todas las enfermedades tienen un problema o causan un problema de socialización doctor Sastre ¿verdad? cuando una persona bueno cada vez yo creo que hay menos rechazo y debe ser así pero sobre todo en los niños es que somos muy crueles los niños somos muy crueles en clase los niños son muy crueles y cuando un niño ha utilizado siempre pues sus inhaladores y demás pues siempre ha habido bueno los que tenían gafas en clase pues era así ¿no? el burdito con gafas y alérgicos claro pues eso yo creo que también hay que ir educando un poquito ¿no? que nos puede tocar también eso es lo que lo que se debe de hacer en los colegios la promoción de la salud y promover la convivencia ¿no? la convivencia las familias son la mayor fuente de apoyo social y felicidad del individuo y al mismo tiempo de sufrimiento depende de cómo lo argumentemos y un médico rural en cuanto a tratamientos también le pregunto ¿cómo? ¿usted que lo pone en práctica? a ver hay también que intervenir como quería decir antes en las familias y en las comunidades en las familias la anamnesis el interrogatorio obligado aparte de lo de los antes de las familias que estamos hablando que es muy importante es si hay fumadores en casa y luego las condiciones de la vivienda por desgracia las viviendas a veces están llenas de humedades y en las humedades como estaba comentando Joaquín explica en la humedad y el calor pues explica por qué en las canarias hay más asma cuando en teoría tendría que haber lo menos que es una zona costera entonces las condiciones de la vivienda cómo limpiamos cuándo limpiamos cuándo ventilamos cuándo no ventilamos los colchones las sábanas las sábanas cómo se hace la casa vivir en el campo es muy bueno salir del campo extraordinario pero cuando hablamos de poner que ha dicho el doctor Álvaro esos índices gramíneas vivir alrededor de olivos porque claro es que los tonos se hancía mucho sí pero es que lo que antes decía es que la contaminación la contaminación potencia mucho el efecto perjudicial de los alergenos de tal manera que la intervención en la comunidad que es lo que yo iba a comentar se habla de los colegios que tenemos obviamente porque estamos sometidos a la vivimos como vivimos vamos a buscar todos en coche a los niños y llenamos de humo de combustible de combustión además con malas combustiones porque van en marchas cortas los coches y van haciendo una mala combustión y llenamos ese ambiente de vehículos o de irritativos que aumentan la alergia entonces una de las medidas que en salud comunitaria se puede hacer es decir no se aparca a 300 metros de un colegio y a los niños se les viene a buscar por lo menos el último tramo andando y eso eso tendría un efecto muy razonable por eso el pueblo entre comillas el mundo rural no es que proteja de la alergia porque no protege las alergias pero se lleva de otra manera en cuanto a lo que viene a continuación los doctores siempre dicen que es apasionante este tema de la alergia alimentaria porque claro tienen tantos estadios tantos escenarios tanta investigación que usted pero para mucha gente es un problema lo sé lo sabemos somos conscientes ellos mejor que nadie lo saben cambiar radicalmente la alimentación a una persona quitarle lo que le gustaba a esos pequeños quitarle las chuches quitarles también los pasteles a alguien quitarle el pan para no poder mojar que es lo mejor por mucha gente moja antes que comerse el filete hablamos de la alergia alimentaria y también la alergia a los medicamentos incluso le voy a preguntar a la doctora a los gatos a los gatos a algunos animales incluso también al látex pero el próximo bloque después de la publicidad va a ser muy interesante porque incluso un reportaje del doctor Moreno Ancillo para la Universidad de Castilla-La Mancha va a despejar también muchas dudas pero también cómo se comporta y cómo se comporta cómo se debe compartir comportar una madre cuando tiene que ir al supermercado y encontrarse con ese problema y decir qué le compro yo a mis hijos o a mi hijo que está sufriendo una alergia alimentaria y luego ya están los multialérgicos alimentarios ¿no doctora? es decir se puede ser alérgico a un fruto seco pero hay algunos que tienen un catálogo completo exacto exacto si tienes un giga de fruto seco 900 megas a leche, a huevo y los pobres comen aire no se vayan señoras y señores yo creo que es muy interesante hoy el bracerío de la salud la alergia en toda su extensión en todas sus variedades y ahora con esa alergia alimentaria que está provocando que mucha gente no pueda alimentarse con lo que más le gustaba enseguida aquí en el bracerío de la salud el bracerío de la salud con la doctora Soraya Cuadrado con el doctor Álvarez Gregori con el doctor José Félix Sastre y con el doctor Álvaro Moreno Ancillo alergólogos médico rural dentro de la medicina comunitaria algo que conoce muy bien el doctor Sastre dentro de la medicina de urgencias el doctor Gregori y dentro de esa área pediátrica y también del aparato digestivo la doctora Cuadrado y ahora entramos en la alergia a los medicamentos pero antes a los alimentos ahora entramos en la alergia alimentaria a esa reacción del sistema inmunitario que ocurre poco después de haber ingerido un determinado alimento incluso una pequeña cantidad del alimento que causa una alergia y puede después ocasionar signos y síntomas como problemas digestivos urticaria que decía antes el doctor Sastre inflamación de las vías respiratorias y es que cualquier alimento cualquier alimento puede producir una alergia aunque haya algunos que producen o son más propensos a provocar más alergias me gustaría conocer primero el doctor Moreno Ancillo de qué rangos de edad de qué rangos de edad podemos hablar qué casuística existe por edades bien la alergia alimentaria es más frecuente en la edad infantil e infantojuvenil que es el momento en el que iniciamos los contactos con los alimentos estamos hablando que alrededor de un 8% de la población infantojuvenil puede tener alguna reacción alérgica alimentaria como uno depende de lo que está enfrente a eso se va a hacer alérgico los primeros años de la vida las alergias alimentarias más frecuentes son la leche el huevo pescado legumbres sobre todo leche y huevo que tienden a ser a veces luego las más peligrosas a medida que pasa la vida la potencia del polen te trae la alergia a los alimentos vegetales y empiezan a aparecer la alergia a las frutas y frutos secos que se convierten ya en la edad infantojuvenil en los más prevalentes y llega la edad adulta en la que aparecen otros alérgenos como son los crustáceos los mariscos que se asocian al fruto seco y todo depende del modo en el cual se está ingiriendo el alimento de tal manera que aquellos alimentos muy proteicos fuertes con proteínas que se ingieren de forma errática son los que con más frecuencia dan alergia por eso los adultos son más frecuentemente alérgicos al marisco que no lo comemos todos los días doctor Gregory leche lo ha dicho huevo pescado cereales esos son los más comunes los alimentos base dentro de las primeras alergias que aparecen en una persona lo primero que se le investiga lo que pasa es que hay que matizar ciertas cosas por un lado hay mecanismos inmunológicos y otros no inmunológicos lo primero que tenemos que hablar es que unas cosas son intolerancias que no son alergias intolerancia a la lactosa intolerancia a X cosas luego están ya las reacciones más alérgicas es decir los problemas que tienen más que ver con el sistema inmunitario en el que efectivamente podemos tener alergias alimentarias y luego un matiz cuando has dicho bueno y esas cuando nos sometemos o tomamos un alimento y enseguida tenemos tenemos clínica eso a veces es así y otras veces por ejemplo se nos ocurre como con un celíaco que no tenemos muy claro qué es lo que está pasando empieza a tener esa sintomatología un poquito heterogénea un poquito silente que a veces no tenemos muy claro qué es y eso también es una reacción inmunológica que estamos teniendo a ciertos elementos en este caso por ejemplo al gluten por tanto como decíamos también al principio del programa hay síntomas que son inmediatos en cuanto nos exponemos al alergeno y otros que son más larvados más silentes y que van apareciendo con el tiempo y que tienen síntomas no tan claros lo que no tiene explicación doctores es cuando una persona dice no es que yo llevo toda mi vida tomando leche y les descubren que tiene intolerancia a la lactosa doctora y lleva toda su vida o por ejemplo personas que tienen un gato en casa que han convivido con él y que han descubierto después que bueno que tenían urticarias bueno que aparece para ser todavía más fiables en el diagnóstico que aparece cuando una persona convive con un gato en un cuerpo que síntomas hay pues a ver me están hablando de dos cosas un poco diferentes diferentes pero es que yo me gustaría hacer tantas preguntas es decir cuando hay que ir al médico cuando alguien se ahoga cuando alguien tiene urticaria cuando alguien le molesta el aire acondicionado por ejemplo antes de los coches cuando alguien va por el campo cuando hay que ir al médico siempre no sé es que a ver en el tema de la intolerancia a la lactosa pues como ha explicado el doctor Gregory no es una alergia como tal sino que no toleras la lactosa es diferente a una alergia nuestro cuerpo según vamos haciéndonos mayores llega un momento que donde captamos esa lactosa de la leche va perdiendo su función entonces no toleramos la lactosa tanto como cuando éramos bebés o niños entonces al final tener intolerancia a la lactosa es algo que muy fácilmente se va a ocurrir con el paso de los años entonces hay personas que dicen si yo toda la vida he tolerado la lactosa de repente me empieza a producir pues dolor abdominal o diarrea o gases entonces es algo que le puede pasar a muchísima gente y luego lo del gato si de esto le interesa mucho a la gente cuidado yo siempre pongo además lo hago en la consulta para explicar de forma muy gráfica por qué de repente tú tienes por ejemplo en este caso gato o porque has estado en contacto con algún alergeno mucho tiempo y bueno por lo que sea con ese alergeno en este caso el gato pues no estás en contacto durante un tiempo es decir empiezas a hacer contactos intermitentes que es lo que pasa que si tú has desarrollado una alergia en este caso a gato esos contactos intermitentes son los que van a hacer que tengas clínica que tengas pues estornudos o conjuntivitis o asma incluso y es cuando ya va a dar clínica y en ese momento hay que hacer algo látex doctor también porque además es que tiene una serie de alérgenos que se pueden cruzar además con otros eso que llamamos antes el concepto de pan alérgeno que se suman unos a otros un dato importante sobre lo que ha dicho ella hemos tenido efectivamente yo tengo un gato y no me pasa nada sin embargo cuando dejo de tener gato y luego me lo introduce y ahí vamos a introducir el término que luego Álvaro nos explicará muy bien de la sensibilización y la desensibilización que es lo que tenemos que hacer acostumbrarnos habituándonos a estar en contacto con esa sustancia que nos está produciendo esa reacción inmune para que nuestro cuerpo se vaya acostumando a nuestro sistema inmune no haga una reacción exagerada a eso y por lo tanto evitemos la sintomatología doctor Sastre pero es que entre comillas lo digo es que matamos a un paciente cuando le dice usted no puede comer ni cereales ni pan ¿cómo? ni pan ni leche ni huevo ni pescado ni frutos secos ni dulces ni variados fruta bueno vamos a ver cuando se encuentra alguien con este percal le cambia la vida totalmente le cambia la vida totalmente si eres niño más todavía por eso de los mil días no si eres niño más todavía doctor problema las dietas de exclusión son a veces perjudiciales lo que ocurre es que cuando te enfrentas a un paciente así de nuevo y que tienes esa gran sospecha tienes que empezar haciendo eso dejarle sin la serie de cosas que por el interrogatorio has llegado a la conclusión de que le está causando una reacción alérgica que es lo que estamos insistiendo que es inmediato las intolerancias que es otra cosa dan reacciones tardías y entonces las separas tú tomas leche no te pasa nada y luego de repente a media tarde tienes un poquito de dolor y un despeño de rico eso es otra cosa no estamos hablando de que toma algo y empieza la piel se le enciende o sufre una clínica compatible con asma o empieza a toser o le empieza a picar el cuerpo etc entonces ahí hay que detectarlo diagnosticarlo cuanto antes y apoyarnos a veces en el nutricionista para elaborar dietas alternativas por las que podamos irnos escapando y luego el manejo de la causa es lo que lo que va a presentarnos y nos va a explicar mucho mejor Álvaro que es la desensibilización que es generar tolerancia porque en realidad nosotros somos un castillo nosotros somos un castillo que nos defendemos nos defendemos de cosas que no tendríamos por qué defendernos y es cuando aparecen las alergias pero si toleramos si desarrollamos tolerancia desensibilizando es cuando empiezas a poder recuperar sobre todo en los niños sobre todo en los niños doctor vamos a ver un reportaje que usted hizo para la universidad de castellamancha para sus alumnos también porque como bueno como investigador es buen divulgador también y usted habló con madres o sea usted reunió en este pequeño reportaje nada es es una pieza muy interesante a las madres estamos hablando de desensibilización explíquelo y a usted la introducción está hablando de un momento que este vídeo ya lleva un tiempo en el cual empezamos a implementar este tipo de tratamiento que significa generar tolerancia en este caso en madres la mayoría de los cuales eran de niños y niñas con alergia alimentaria grave aquellos que estaban en riesgo de tener una reacción seria respiratoria cuando se enfrentaban a ese alimento esto sucede sobre todo con leche y huevo en la primera infancia entonces en un momento en el que la alergia era generaba solamente una prohibición decir no tú no lo tomes se intervino haciendo unas pautas de administración continuada progresiva y creciente de los alimentos en cuestión para conseguir esa tolerancia porque lo que descubrimos lo ha comentado antes la doctora cuadrado es que cuando tú contactas de forma constante con un alergeno el sistema inmunitario tiende a interpretarlo como que ya no nos hace daño pero eso hay que mantenerlo y llegar a una dosificación suficiente para desensibilizar pero progresiva para no generar una reacción porque claro estamos hablando de niños que en estos casos muchos de ellos eran detectores de la pequeña cantidad eran capaces de tener reacciones con mínimas cantidades con lo cual el sistema era peligroso pero era más mejor hacerlo dentro del hospital y eso que seguimos haciendo y hemos ampliado a lo que es no solamente leche huevo frutos secos estamos haciéndolo con todo porque la vida de esas personas en el exterior es muy problemática pues peligrosa escuchen lo vemos vemos esa pequeña pieza en la cual el doctor Álvaro Moreno Mancillo incide precisamente de sensibilización y luego también pues vamos a hablar de precisamente algo que fue por lo que fue muy criticado si si yo lo conocí por lo que fue muy criticado porque no es necesario ahora doctor Gregory quitar el huevo a todo el mundo que tenga esa intolerancia a la leche no poquito a poco nos lo va a explicar en el vídeo vamos a verlo vamos a verlo el proceso de sensibilización a las alergias alimentarias consiste en intentar revertir lo que la naturaleza ha hecho con estos niños estos niños reaccionan de forma exagerada a unos alimentos sobre todo a la leche al huevo al trigo y lo que intentamos es de alguna manera dar de forma frecuente y paulatina dosis cada vez más importantes de alimento para que ese proceso revierta para desensibilizar para que aquello que le ha provocado síntomas ya no se lo provoque este tipo de problemas sobre todo en aquellas alergias que son mediadas por anticuerpos IGE son las alergias que condicionan síntomas respiratorios cutáneos digestivos ese tipo de alergias hasta hace unos años lo que hacíamos era prohibir el alimento el 80% de los alérgicos a la leche se curaba a partir de los 2-3 años el 70% de los alérgicos al huevo se curaba ¿qué ocurre? que algunos no se curaban y muchos de los que no se curaban eran aquellos que tenían síntomas mucho más intensos y mucho más graves desde hace unos 10 años aproximadamente un grupo de alergólogos digamos que en España y en el mundo empezó a hacer técnicas de desensibilización que era intentar determinar qué alergeno y qué potencia del alergeno era el que más le afectaba a este determinado paciente sobre todo empezamos en niños y administrarlo de forma paulatina siguiendo el ejemplo que hacíamos con la inmunoterapia tenemos dos tipos de pacientes pacientes en los que conseguimos curar y pacientes que lo que queremos a lo mejor no es curarles pero que es muy importante para ellos darles una dosis de seguridad porque cuando tienes alergia de este tipo tienes aquellos que están sensibilizados con clínica pero no una sintomatología muy severa y aquellos cuyos síntomas pueden ser mortales con mínimas cantidades del alimento en particular nosotros empezamos también con este tipo de pacientes con los que quizá muchos médicos pues rehuían de ellos por la severidad de las reacciones pero realmente son los que más se benefician porque aunque no les cures lo que haces es elevar el umbral de respuesta para hacer una vida normal al principio claro te quedas un poco en shock porque vas al supermercado y casi todo lleva un producto de eso tienes que limitarte mucho si vas a un restaurante a un bar con mucho cuidado de que la niña claro no tome ese producto era muy bueno haberla pillado a tiempo pequeñita porque así antiguamente no existía esto pero podríamos conseguir que la niña acabara tomando ese alimento es duro es cansado para nosotros y para los niños porque es un proceso por lo menos el nuestro muy largo ya te digo que llevamos 5 años se vive mejor por el trato que recibimos si tengo cualquier duda puedo acceder al doctor Moreno para que nos diga pues hacer esto haz lo otro siempre nos sentimos acompañados en todo el proceso y eso creo que para todos los papás es muy importante Es muy importante la colaboración en todo el servicio del alergólogo con la enfermería de alergia la enfermería de alergia es muy importante porque nos sirve mucho para testar en ese primer momento cuando se da el alimento cómo se encuentra el niño para vigilarlo y para actuar coordinadamente El doctor Álvaro Moreno Ancillo con ese trabajo de investigación hablando con madres con padres sobre todo con madres que son las que luego al final están ahí muy encima esto tiene que ser compartido señores doctor Gregory qué interesante y decía ¿por qué fue criticado el doctor Álvaro Moreno? Bueno pues porque como yo creo que como en todo la vida y en la medicina pues igual pues cuando uno es pionero en algo y cuando uno empieza a aplicar técnicas que no son en aquel momento la práctica habitual pues bueno siempre generan cierta resistencia sobre aquellos que no están pues más familiarizados con ese tema evidentemente había miedo porque claro era difícil el efecto el acto pedagógico de explicarle a alguien que es alérgico decirle a unos padres mira ese como tu hijo es alérgico al huevo le voy a dar huevo ahí está y ahora por dónde va y ahora por ese camino por ese carril eso es va el tratamiento eso es lo que ha explicado antes Álvaro si tú eres alérgico a esa sustancia en este caso al huevo pues lo que tenemos que hacer es que tu sistema inmune aprenda a reconocerle a esa sustancia como que no es agresiva hacia ti y lo hacemos aumentando la cantidad de huevo que te vamos dando poco a poco poco a poco lo vamos haciendo en un ambiente controlado claro lo hacemos en el hospital no lo hacemos lo hacemos en un ambiente controlado por si por si su sistema inmune efectivamente hace una reacción grave y hay que intervenir ¿qué pasa si por ejemplo doctor es una pregunta para todos pongo un ejemplo y además que se ha planteado aquí un niño porque su madre le han dicho que es de bebé ya intolerante a la lactosa pues le ha criado con soja y durante 10-12 años ha estado criándose con soja de repente ese niño toma un vaso de leche y puede tener un problema pues probablemente quizás la primera vez no pero la segunda sí probablemente es decir yo conozco casos efectivamente que no que bueno por una cuestión ideológica o porque esa familia pues no creía o pensaba que el veganismo extremo además en su caso pues no quería tomar ningún producto animal y no le dio leche desde pequeño no porque le dijeran que el niño era alérgico a leche sino decidió no dársela y tomó otros sustitutivos leche de avena leche de soja y efectivamente un día pues se puso a beber leche y tuvo un problema señores que nos están viendo madres no lo hagan siempre con la prescripción de una doctora pediátrica de una pediatra por ejemplo como la doctora cuadrado eso de no no ahora yo voy a empezar a darle a niños nueces poco a poco no no es así eso tiene que ser controlado hay que hacerlo de forma controlada con impacto exacto de forma de cantidades al principio muy pequeñas y crecientes ¿me puede usted decir doctora que es lo más común dentro de la alergia alimentaria dentro de su sector el infantil? la más frecuente a leche la leche a leche y un niño deja de tomar leche tiene que dejar de tomar leche y un sustitutivo eso es en un bebé no puedes dejarle sin leche y las más llamadas leches de avena de soja de almendra no son adecuadas leches de avena exacto porque la idea que tiene esa madre la idea que tiene esa madre es le estoy dando leche y no al final hay que llamarle bien bebida de soja o de almendra o de lo que sea ¿y qué sustitutivo hay para las chuches y para los pásteres doctora? a ver ¿cómo le quitamos a un niño a un pequeño a una niña esto como es su educación? pues lo bueno que tenemos bueno primero en un bebé el sustitutivo es una fórmula hidrolizada o fórmula elemental depende del tipo de alergia que tenga el grado de alergia y lo que se bueno se están haciendo es que incluso se hacen tartas, pasteles con ese tipo de leches tienen un sabor un poquito peculiar pero yo he probado bizcocho que me ha traído una mamá hecha con fórmula hidrolizada y se puede comer ¿y cómo es la calidad de vida de un niño? pues cuando se le detecta una intolerancia una alergia alimentaria no puede se le sustituyen un montón de cosas evidentemente pero se le quitan un montón de alimentos que no va a poder tomar durante su crecimiento también no sé o sea no engordan son son más propensos a otro a otro tipo de enfermedades o se van o se curan y su vida normal depende del tipo de alergia que tengan si empiezan desde bebés y la alergia que tienen es a la leche al tener el sustitutivo bien puesto con sus proteínas y una fórmula nutricionalmente adecuada que es el hidrolizado no tiene por qué ganar menos peso pero conforme va siendo más mayorcitos pues sí que puede ser un problema el darle según qué cosas porque todo absolutamente todo lleva leche hay que mirar bien la letra pequeña porque hasta el jamón york pues puede contener leche ¿qué debemos saber más doctores? doctor Moreno Ancillo sobre la alergia alimentaria ¿qué normas básicas debemos de tener en cuenta la población? básicamente que no hay que confundir lo que son alergias con intolerancias las alergias tienen que ver con el sistema inmunológico y pueden ser tan peligrosas que pueden condicionar incluso en los alérgicos graves reacciones muy graves que pueden condicionar la posibilidad de perder la vida las intolerancias alimentarias tienen que ver con el mal manejo en general de los azúcares de los alimentos son problemáticas pero no dan tanto problema desde el punto de vista de gravedad las alergias alimentarias por suerte hoy bien sea a través de buenos diagnósticos con dietas de exclusión pero reintroducción o programas de desensibilización estamos intentando cambiar a esa gente a esos niños que tienen esa prohibición global pero aquellos que por la gravedad necesitan tener prohibición estamos protegiéndolos ya buscaremos la manera de desensibilizar o trabajar con ellos pero hay que tener en cuenta que cuando estamos generando una prohibición es porque el digamos si nos saltamos esa prohibición es posible que la reacción sea peligrosa dijo forrest gang que la vida es como una caja de bombones que en cada uno te encuentras una sorpresa doctor sastre hay sustitutivos para la caja de bombones hoy en día cree que cree que ha avanzado la industria agroalimentaria avanzado avanzado mucho la industria agroalimentaria era impensable encontrar un supermercado con una con un pasillo entero antes con productos para celíacos para gente intolerante y demás pero debe avanzar más debería avanzar más lo estaba contando antes la alimentación de exclusión que a veces es imprescindible termina generando también problemas nutricionales y genera incluso esta obesidad curiosamente al contrario no solo no son más flacos y más delgados sino que incluso son más obesos volviendo a lo que estamos apuntando las intolerancias son dosis dependientes y disminuyendo la cantidad de lo que tomas es suficiente mientras que una alergia con una mínima cantidad una mínima traza compromete la vida del paciente doctor ten en cuenta que lo que estamos hablando y esos datos que nos acaban de dar Álvaro y Félix en esos casos en los que realmente la reacción es muy exagerada y el riesgo es alto estamos hablando de no es gracias a Dios no es tan frecuente pero de vez en cuando recibimos en la urgencia algún paciente con un shock anafiláctico grave por una cosa que puede parecer tan banal como que fue a comer a un sitio y no se dieron cuenta que había rozado el plato con el plato de al lado que tenía melocotón cacahuete lo que fuera y son pacientes que vienen graves pacientes que vienen en shock bajo gasto cardíaco hipotensos que necesitan tratamientos intensivos importantes adrenalina es decir son cuadros que realmente ponen en riesgo la vida por eso el mensaje que damos desde el principio del programa es no nos tenemos las alergias a broma porque pueden tener un desenlace fatal y por eso estamos trabajando en este aspecto me lo acabas de poner como Rodrigo Benzema porque vamos a hablar lo que en los últimos tiempos hemos comenzado ya y esta es una parte más complicada del Brasil y de la salud antes de irnos ya al último bloque hemos comenzado a escuchar el concepto de anafilaxia lo que acaba de decir el doctor Álvarez Gregory otra reacción alérgica pero más grave que puede comenzar como ha dicho muy bien muy rápidamente y que en algunos casos pues tiene síntomas que pueden ser potencialmente mortales hablamos de reacciones a algunos alimentos a medicamentos para eso vamos a tener el último bloque a los medicamentos a las picaduras de insectos por ejemplo doctor Moreno Ancillo o por ejemplo incluso al ejercicio antes decíamos al látex que espectro más grande si las anafilaxias anafilaxia es la reacción alérgica más grave que compromete la vida porque afecta de forma simultánea a varios órganos incluso en lo que es lo cardiovascular lo más frecuente también va por edades la edad adulta la más frecuente es las alergias a medicamentos en segundo lugar la alergia a venenos de insectos y en tercer lugar la alergia a alimentaria es medicamentos y en niños al revés alimentos medicamentos y en mucho menos frecuente insectos y usted en urgencias ha encontrado el caso de alguien que se ha medicado algo muy común en la sociedad española y en toda la sociedad de automedicarse señoras y señores y se ha encontrado que ha dicho pero no sé no sé qué me ha pasado doctor pues eso es bastante más frecuente efectivamente que las alimentarias y todos sabemos por ejemplo uno de los digamos los dos grupos de fármacos más frecuentes que dan alergias antibióticos y antiinflamatorios ese ibuprofeno que nos tomamos poniendo de la cabeza y lo tomamos que parece que es un caramelo y que no pasa nada los medicamentos son un gran avance de la humanidad para tratarnos ciertas dolencias pero tienen sus efectos secundarios y sobre todo si eres alérgico no se vayan al filo de la medianoche vamos a llegar dentro de poquito pero recuerden estamos hablando ya de una alergia un poquito más avanzada y luego tengo algunas breves que les voy a preguntar también a los cuatro especialistas a los cuatro maravillosos médicos doctores facultativos que están aquí con nosotros que les une algo una pasión que es la ciencia y sobre todo la investigación todos ellos son gente que investiga investiga por el bien de los demás enseguida aquí en el braserío de la salud un programa muy interesante es que en cuestión de alergias que tenemos aquí a una autoridad en España el doctor Moreno Ancillo podemos incluso hablar dentro de un estadio o de un escenario que va más allá hemos hablado de alergia a algunos animales algunas mascotas como son los gatos también en cuanto a los perros las plantas doctor incluso algunas plantas pueden ser tóxicas también bueno los pólenes esos están las gramíneas ciertas plantas los insectos los medicamentos doctor Gregorín vamos a hablar de un poquito más de los medicamentos creo que se le quedaba alguna cuestión interesante que destacar en cuanto a la alergia a los medicamentos bueno los medicamentos efectivamente son una fuente potencial de alergias dentro como dijimos antes antes del descanso los grupos que más alergia producen en todos los medicamentos son el grupo de antibióticos dentro de ellos quizás los beta-lactámicos son aquellos para que nos entienda la gente que nos está escuchando la famosa amoxicilina y similares son los que más alergias producen también hay un dato curioso que queremos hablar es que mucha gente cuando te llega a la consulta y eso nos ha pasado a todos Feli, Soraya, Álvaro te dicen no, es que a mí hace muchos años me dijeron que era alérgico a las penicilinas te cuentan bueno pues eso químicamente han cambiado mucho ahora son compuestos que están procesados de otra manera y que probablemente muchas ocasiones cuando te dijeron eso de pequeño muchas veces es verdad Soraya no sabíamos si realmente era una reacción alérgica porque pusimos un antivímetro cuando tenía un cuadro o realmente fue una reacción por ejemplo santemática a un virus y entonces eso lo seguimos viendo a diario es muy muy importante que se haga bien el diagnóstico primero para saber si lo tiene y segundo pues para hacerla de sensibilización si sospechamos una reacción a un medicamento pues lo que tenemos que hacer es mandarlo a hacer unas pruebas de alergia efectivamente comprobar si lo es hacer unas pruebas de precisamente se le expone al fármaco en medio controlado y se ve si efectivamente hace una reacción alérgica a ella el segundo grupo más frecuente de fármacos a los que se tienen alérgicas son a los antiinflamatorios y también el grupo de pirazolonas para que nos entiendan iuprofeno nolotiles y ese tipo de cosas y luego bueno importantes alérgenos como pueden ser las sulfamidas las quinolonas también fármacos antiepiléticos aunque en menor medida y bueno es verdad que es raro por ejemplo ser alérgico a la insulina pero hay pacientes que lo son gracias a Dios son pocos el porcentaje que lo son y por supuesto esos contrastes yodados que muchas veces y que como decíamos como contábamos antes todo es cuestión de diagnosticarlo correctamente y entonces se puede prevenir hay gente que por motivos médicos hay que hacerles una prueba sí o sí con un contraste y se puede dar cierta premedicación para modular tu sistema inmunológico y que aún así te puedas exponer a eso sin correr un riesgo y por tanto pues tenemos que tener claro que tomarse medicamentos por su cuenta es un riesgo y no debería usted tomar medicamentos sin una prescripción facultativa no automedicarse hace muy poquito tiempo el SESCAN de Castilla-La Mancha pues informaba que los alergólogos entre ellos el doctor Moreno Ancillo pues pronosticaban este año una mejor primavera para las personas alérgicas al polen en Castilla-La Mancha pero que en Castilla-La Mancha existe un 30% de la población Castilla-La Mancha que padece algún tipo de alergia es un dato extrapolable totalmente a la población española también un 30% las enfermedades alérgicas estamos hablando de 600.000 personas y en los últimos años la prevalencia de pacientes sensibilizados a gramíneas ha pasado ojo del 35% al 70% en el caso de la alergia al polen del olivo la prevalencia de sensibilización ha pasado del 30% en nuestra región en Castilla-La Mancha al 52% en el caso de la arizónica del 9% al 23% por eso de que hablábamos de las alergias también a algunas plantas y como ha dicho el doctor Gregory lo indica también el servicio de salud de Castilla-La Mancha hay que hacer hincapié en la importancia de no automedicarse en el manejo integral también de las enfermedades alérgicas e insistir como ha dicho el doctor Gregory a los pacientes alérgicos que deben evitar pues eso automedicarse y recordando que la inmunoterapia o la vacunación antialérgica pues debe considerarse yo creo que como la herramienta más importante de primer orden en el manejo de los pacientes alérgicos una de las cuestiones no médicas patológicas que pueden presentarse es que una enfermedad haga excluyente excluya a una persona a un niño por ejemplo por el simple hecho de ser paciente y aquí nos encontramos con la relación entre la anafilaxia de la que antes hablábamos tan grave la alergia grave y el bullying el acoso sobre todo en niños doctora Cuadrado es decir los niños con alergias alimentarias tienen más riesgo de sufrir lo que hoy se conoce como bullying acoso escolar de sus propios compañeros incluso pues a ver los niños hay algunos que tienen un poco de mala idea y de qué forma pueden hacer más daño pues pues diciéndole a ese niño pues que no comes chuches chuches por ejemplo pasteles en el cumpleaños pues tienes que comer o bien como reto o bien como obligación y bueno pues el peligro que puede tener eso y como como lo trata usted también hace un poco de psicólogos en la consulta hacemos psicólogos porque el a ver el problema es que claro tú tratas al paciente al que tiene esa pero usted le da mucha importancia a la madre a los padres también el shock también es para los padres eso es eso es al final bueno los pobres padres pues y el pobre niño pues tienen que capear como puedan esa situación nosotros intentamos ayudar intentar pues mandar a psicología para que estén bien fuertes mentalmente hablando pero es un problema importante bueno y ahora al final de la consulta esta que hemos hecho en televisión doctor Sastre hablemos de soluciones venga vamos a hablar de soluciones los cuatro nos van a dar me dicen los doctores que que empecemos a hablar de de sensibilización como ha dicho muy bien el doctor Moreno Ancillo que empecemos a comentar y a extender que hay un tratamiento prometedor también creo en vías de desarrollo de implantación pero siempre la la prevención doctor Sastre siempre la información por eso es lo más importante por eso estoy convencido que debemos estamos obligados a realizar desde los medios de comunicación ustedes desde esa ventana abierta que la consulta del ambulatorio de la atención primaria a realizar y producir pues estos programas y sobre todo en las mismas consultas puedes empezar a informar más en las consultas hay que informar pero como bien señalaba Soraya y como me has dejado caer con lo de la ventana la vida está fuera de las consultas la vida está fuera de las consultas entonces donde hay que dinamizar es en la en los pueblos en los barrios en la comunidad la oficina de farmacia a la hora de hablar de la automedicación que que hagan prevención que las personas conozcan las alergias que tienen y que pongan en manos de quien debe para intentar producir hacer realizar la desensibilización como estamos hablando que los colegios estemos atentos a estos fenómenos de esa violencia soterrada que es el bullying y esa selección determinados para no llegar a estos riesgos que tienen que ser evitables es decir es intervenir la comunidad la sociedad tiene una serie de activos y nosotros tenemos que intentar activarlos ponerlos en funcionamiento y esa es nuestra prevención primaria detección precoz y movilización de todos los recursos que tiene la comunidad oficina de farmacia colegios institutos familias informar educar que bueno dice la vida la vida es otra cosa efectivamente eso es una selva bueno y para nosotros también producir este tipo de programas que lo ve mucha gente que está está muy bien el entretenimiento pero es peor el sufrimiento por eso hay que contar pues con una consulta abierta aquí en la televisión en esta tele es muy importante para nosotros y muy importante para ustedes en el caso de hoy para evitar en la medida de lo posible alergias y problemas derivados ¿cuál es la prevención doctor Gregory? que usted indica la gente que nos está viendo la prevención primaria que debemos tener en cuenta bueno yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Félix efectivamente un mensaje que quiero mandar a los televidentes que nos están viendo ahora en la consulta es que tenemos que evolucionar en el sistema y nosotros lo llevamos haciendo hace tiempo la medicina tiene que pasar del paternalismo a la corresponsabilidad cualquier persona tiene que ser tomar rienda de su vida y responsabilizarse de sus problemas de salud y también de sus tratamientos y vengo por ejemplo esta mañana de las jornadas de investigación de residentes donde se presentaban los trabajos de investigación que habían hecho el personal de información de medicina de enfermería del hospital y algunos trabajos son muy interesantes porque un residente había estado durante tres meses preguntándole a sus pacientes si se sabían los medicamentos que tomaban y para qué servían y curiosamente la mitad de la gente no lo sabía quiero decir con esto que usted tiene que hacerse responsable de su propia vida responsable de su tratamiento colaborar con su médico que es un asesor que es el que le puede dirigir el que le puede orientar pero que usted tiene que saber si es alérgico a lo que no se tiene que exponer si empieza a tener síntomas que es lo que se puede tomar y si es necesario acudir a su consulta en mi caso la prevención primaria desde urgencias es más difícil yo al final soy la primera y última línea de defensa a mí lamentablemente ya me llegan cuando están bastante sintomáticos pero lo quiero subrayar doctor Moreno Ancillo hay gente que nos está viendo ahora mismo que dice sí, sí puede que yo tenga síntomas pero no quiero ir al médico me estoy ahogando al comer pero no quiero ir al médico me encuentro mal cuando ingiero una determinada sustancia pero paso del médico lo vamos dejando y luego las soluciones la cura es más complicada doctor Moreno Ancillo siempre el diagnóstico primero imprescindible el diagnóstico imprescindible es que esa es la clave lo primero para la alergia es diagnosticar a lo que uno es alérgico y en esa primera fase lógicamente vamos a generar una evitación una vez sepamos qué nos da alergia y si podemos hacer algún tipo de manipulación con respecto al contacto con eso podremos darle un tratamiento lo has comentado antes tú de las alergias respiratorias la inmunoterapia las vacunas antialérgicas para los pólenes de la alergia alimentaria los procedimientos de desensibilización de la alergia medicamentosa en el momento en el que se necesite el fármaco se puede generar un tratamiento desensibilizado para ese momento pero lo primero es saber porque si no sabes qué es lo que te da alergia vas a poder tener más problemas porque vas a seguir en contacto con aquello a lo que es posible que te dé una reacción que puede ser grave no nos vamos a dejar diagnóstico diagnóstico imprescindible pero no nos vamos a dejar hoy a nadie me quedo con usted doctor moreno podemos hablar ya hoy de protocolos médicos que devuelven a la oportunidad de curación a los pacientes oncológicos que tienen cáncer pero claro es que también tienen que saber ustedes que hay pacientes que tienen alergia a la quimioterapia ¿cómo se está solucionando? pues esto es igual todo este modelo de cambio de paradigma de intervención con las enfermedades alérgicas hace también alrededor de unos 15 o 20 años empezamos a los pacientes que requieren tratamientos oncológicos que son muy agresivos y pueden generar respuesta inmunológica la que quiere el medicamento para tratar el cáncer pero también respuestas inmunológicas que producen reacciones alérgicas graves en ese primer momento ese tratamiento que tu oncólogo ha elegido para ti es el que cree que te va a curar cuando tenías una reacción alérgica ese paciente debía dejar ese medicamento y sus oportunidades de resolver su cáncer bajaban incluso era posible que perdiera la oportunidad incluso de sobrevivir de sobrevivir y de ser sometido a ese tratamiento gracias a procedimientos de desensibilización hechos y por suerte en nuestro hospital los hacemos sobre la marcha es decir paciente que tiene reacción se pone en contacto con nosotros para no perder ni un ciclo y en ese nuevo ciclo sobre todo dos fármacos de forma muy prevalente que son los que más problemas dan que son los taxanos y que son los platinos que son base del tratamiento del oncológico de los cánceres de ovario de mama de colon cánceres muy prevalentes que dan con cierta frecuencia de reacción ahora podemos ofrecerles volver a seguir dándole el tratamiento que su oncólogo ha elegido por eso yo y siempre cuando tienes éxito con estos pacientes pues es es una cosa que te toca mucho ¿no? doctor muy breve eso daría para un bloque entero o para un programa la gente sale mucho al campo hace mucho senderismo el doctor Sastre sale por allí por esos magníficos olivares de los navos morales de esas tierras jareñas la jara insectos picaduras de avispas bichos que hay en el campo ¿no? hay que tener mucho mucho cuidado con esto y claro una gente alguien que le pique una abeja una avispa y que si le inflama mucho la zona donde le ha picado ya por eso tiene que ser alérgico no nos asustemos no nos asustemos bueno pero que tenemos que tener en cuenta con los insectos ya que llega el buen tiempo el verano y vamos a salir más al campo primero saber cuáles son los que realmente son más peligrosos ¿cuáles son ellos? que son los siminópteros abejas y avispas abejas y avispas y dentro de avispas avispones abejorros o siminópteros ¿por qué? porque son los insectos que tienen aguijón con veneno poderoso con veneno proteico que es capaz de generar reacción para ser alérgico en general necesitas ser picado varias veces en tu vida tener una reacción local es normal en la mayoría de las personas cuando la reacción local se hace exagerada se acerca a 15 centímetros podemos ir pensando que puede que en una siguiente reacción tenga síntomas más graves pero solo actuamos con aquellos que han tenido una reacción generalizada y tenemos suerte porque volvemos a tener una vacuna que les protege más de un 95% de no tener una reacción fatal en la siguiente picadura ojo que son dos insectos que tienen una función muy importante y las abejas a mí me preocupa mucho cuando he oído que la abeja está desapareciendo Dios mío si desaparece la abeja desaparece la miel y desaparece lo más importante la polonización desaparecen las abejas que se está oyendo es un desastre ecológico de grandes magnitudes es mucho que ver los campos electromagnéticos la contaminación el paso del hombre con el gorrión con especialistas que también conozco dentro del mundo de las aves y demás el gorrión está desapareciendo de las ciudades por la contaminación acústica de los vehículos bueno estamos en la recta final pero está extenso el escenario y los problemas de este braserío de la salud que estamos tratando de las alergias y las enfermedades que causan las alergias que deberíamos hacer una serie entera más extensa ya que aparte de enfermedades y viejos conocidos como hemos planteado con el polen pues también existen enfermedades nuevas y emergentes relacionadas me gustaría escuchar titulares conceptos se lo voy a preguntar a los cuatro breves sobre por ejemplo la esofagitis doctor gregorio eosinofílica bueno pues además es que es quien tiene esofagitis quien bueno pues básicamente son pacientes que tienen problemas de glutorios que siempre tienen problemas como de molestia cuando van a digerir los alimentos que tienen muchas clínicas parecidas los reflujos eso es no respiro bien no trago bien tengo sensación como de dolor molestia retroesternal ese tipo de cosas y además tenemos la gran suerte que probablemente seamos una de las comunidades pioneras en esto porque tenemos compañeros en otros hospitales que son magníficos especialistas en la esofagitis he visto antes una imagen que me han dejado creo que no sé si era el esófago que es que se va reduciendo entonces bueno lo hemos dicho antes todo lo que es inflamación persistente termina produciendo que ese tejido pierda elasticidad pierda sus propiedades y se va pues efectivamente en este caso se puede ir estrechando el esófago y tenemos problemas para deglutir y a veces pues ocurre que el bolo se queda atascado ahí y nos podemos asfixiar por ejemplo diagnóstico buscarlo cuanto antes básicamente una buena historia clínica hay ciertas pruebas de laboratorio y sobre todo pues una endoscopia efectivamente está para la doctora un cuadrado enteropatías alimentarias en la antes de que pases la esofagitis esofagitis importantísimo para los niños también sí porque antiguamente lo que se diagnosticaba era a ese paciente que tenía el esófago muy rígido se ha visto que se puede diagnosticar antes y se diagnostica en el niño lo estamos diagnosticando nosotros con muchísima frecuencia tratamos al niño ese esófago mejora quitamos inflamación y ese adulto no va a tener ese esófago tan inflamado y no va a llegar a toda esa clínica muy importante entonces es importantísimo que estamos haciendo una prevención pues secundaria mejor dicho pero bueno ese niño que va a tener esa esofagitis le estamos pillando mucho antes ¿qué siente un bebé con enteropatía alimentaria siendo lactante? ¿qué es esto? a ver, cuénteme a ver, pues pobrecito exactamente a ver, es un niño que puede tener también los hay lactantes y en adultos los hay en adultos también exacto, yo los que trato son los niños entonces son bebés pequeños o niños un poquito más mayorcitos que lo que tienen son o dolor o diarrea o sangre en las heces entonces las madres vienen muy asustadas sobre todo los que tienen esa sangre se hacen las pruebas alérgicas habituales son negativas pero es una alergia solo que es una alergia diferente por unos mecanismos diferentes a los de la alergia que estamos hablando aquí pues en todo el programa dermatitis atópica doctor Sastre la dermatitis atópica la piel también también se reflejan las alergias a ver, es que la piel antes he utilizado un símil tomamos un castillo y nos defendemos a través de nuestros muros y nuestros muros son la piel y el aparato digestivo se llama el aparato linfoide asociado a mucosas entonces la piel cuando se inflama estaba antes enseñándonos Álvaro cuando se inflama se abre y la barrera el muro del castillo deja huecos para que entren lo que en condiciones normales no tendría que causar ningún problema lo que estamos hablando es que cuando se produce cambio un poquito y estoy en lo mismo cuando se produce una inflamación repetidamente es como cuando se produce una herida en el mismo sitio sale un callo entonces si se te inflama mucho el bronquio muchas veces el cuerpo para intentar evitar que eso se cierre y haga un espasmo que es precisamente la hiperactividad bronquial ese espasmo ese cierre pues lo pone rígido pero esa rigidez claro termina causando una rigidez crónica el esófago es lo que pasa se inflama y se inflama y se inflama y se inflama se genera una rigidez crónica y es de lo que lo que estamos comentando el enfocar la puerta de entrada al sistema sanitario es la urgencia y la atención primaria la atención primaria y la urgencia y ahí es que lo que habla no son síntomas raros sino síntomas groseros toscos que tienes que intentar ajustarlos a los conocimientos desde lo que te cuentan o desde lo que te presentan y cuanto antes se haga pues evitamos esas rigideces esas remodelas la palabra remodelado ¿no? pero bueno que es de lo que estamos doctor moreno casi para terminar ya más que usted tiene en la sociedad española de alergología y sus investigaciones toda la gente que nos ha visto esta noche ha dicho mira pues yo he sacado conclusiones soy alérgico hemos dicho que hay un gran número de la población que es alérgica quizá usted que nos está viendo o yo mismo podemos tener una alérgica una alergia sin saberlo ¿no? pero qué mensaje si es de esperanzales y si no el que usted el más real de todos ¿no? ¿qué mensaje lanzamos a esta población a este 30% de españoles a ese tanto por ciento de anelvado casi 15 millones de personas cada año creciendo más las alergias ¿cómo debemos cuidarnos? primero que yo creo que en nuestro entorno que es el entorno donde nos movemos en Castilla-La Mancha creo que estamos preparados para asumir el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de pacientes es decir a través de atención primaria desde distintas puertas de acceso al sistema van a poder tener buenos profesionales que conocen el problema y le van a poder dar lo primero el diagnóstico tratamientos nuevos porque ha cambiado esa forma de entender la alergia desde una manera prohibitiva o una manera de intervención para intentar solucionar el problema y un futuro en el que probablemente hay un cambio de paradigma de esos mil días que hablábamos donde en los primeros meses de vida se está intentando hacer algún tipo de intervención de prevención primaria que disminuya la frecuencia de las enfermedades alérgicas a futuro ya que sabemos que esos mil días sobre todo esos primeros cinco o seis meses de vida en lo que nuestro entorno es muy importante si somos capaces de modificar el entorno disminuir un poco la polución de alguna manera mejorar la introducción alimentaria que antes la habíamos retrasado hacia el año de vida los elementos más proteicos a una introducción más precoz educar mejor el sistema inmunológico va a ser la nueva forma de intervención que ojalá podamos hacer que en próximos años disminuya o cambie un poco esta tendencia frecuencia que hay esta tendencia ascendente de enfermedades alérgicas todavía en el mundo veremos qué pasa doctora tiene usted un mensaje optimista a las madres y los padres que nos están viendo y a los abuelos también dentro de su área pediátrica que las cosas están cambiando mucho no es lo mismo ser alérgico ahora a algún alimento que hace unos años al menos lo que es en el niño que ya tiene esa alergia lo segundo también la prevención primaria que se está haciendo se está intentando evitar que los hermanos de alérgicos sean alérgicos esos que tienen esa facilidad para ser alérgicos pues intentar introducir ciertas proteínas antes para que no lo sean doctor Gregory mensaje de futuro optimista sí bueno aparte que ya sabes que por mi papel dentro de la investigación yo creo que es fundamental fomentar la investigación se está trabajando mucho en todo lo que es el aspecto inmunológico la verdad que tenemos muchos avances en la cuestión de los tratamientos los nuevos inmunoterapicos se abre un nuevo campo que todavía está por explorar yo quiero mandar ese mensaje de optimismo porque creo que la ciencia avanza avanza a buen ritmo y creo que tenemos mejores conocimientos tanto para la prevención como para el manejo y el tratamiento de las enfermedades cuando ya aparece en este caso de las alergias yo mando un mensaje optimista porque trabajamos todos los días para mejorar esos conocimientos en urgencias y en los tosastre en el ámbito rural pues que hay que ser optimistas como estamos diciendo todos porque las personas ya no tienen que estar tirando constantemente del ventolín para salir de esas asmas alérgicas sino que ante el primer y el segundo uso de ventolín repetido el primero por la noche dos ventolines seguidos en menos de una semana ya tenemos que ponernos en manos de los que estamos aquí trabajando en equipo para poner medicación controladora y luego hacer un abordaje de la causa que es lo que estamos hablando la inmunoterapia en respiratorio y la desensibilización en digestivo qué bueno eso que ha dicho estamos trabajando en equipo todos los especialistas de un hospital antes comentábamos que es tan amplio el rango de la alergia su gravedad las molestias que origina el malestar tan presente que toda información es poca así que sabemos ya que hay reacciones cada vez más complejas y graves algunas ponen en peligro la vida de las personas que hay pacientes muchos en edad infantil y juvenil a los que se les condiciona se les complica la vida normal la calidad de vida y la socialización el relacionarse con los demás y nuestra relación con el entorno sigue cambiando con la explosión de otras enfermedades relacionadas con la alergia que afectan a nuestros aparatos digestivo respiratorio pero los cuatro nos han dejado un mensaje optimista para el futuro frente a estos nuevos desafíos hay cambios en los tratamientos para las enfermedades alérgicas seamos positivos como ellos cuatro estamos esperanzados lo han contado aquí estas cuatro eminencias están llegando y aterrizarán más tratamientos de sensibilización frente a los alergenos y también nuevas estrategias de prevención primaria nuestro objetivo ha sido hoy pues abrir esta ventana a la información a la ayuda y por ello hemos contado con la experiencia infinita con la sapiencia y con los que saben y aprendemos cada día que en sus consultas estos grandes especialistas en áreas fundamentales de la sanidad y la salud les agradecemos mucho su colaboración en espacios como este que sirven para orientar a la población sobre los avances de la ciencia y de la medicina para luchar contra enfermedades como hoy en este caso la alergia y todas sus derivadas que traen de cabeza a más de 15 millones de personas en España a uno de cada dos europeos y que poco a poco vamos combatiendo con eficacia por la perseverancia de unos profesionales hoy aquí representados por la doctora Soraya Cuadrado muchas gracias por haber estado con nosotros buenas noches hasta la próxima un placer tenerla aquí gracias doctor José Félix Sastre ahora no tuve alergia a los apellidos gracias por venir de nuevo muchas gracias a ti por llamarme doctor Álvaro Moreno Ancillo un placer como siempre igualmente gracias por haber venido a contarnos cosas interesantes y doctor Álvarez Joaquín Antonio Álvarez Gregori auténtico coordinador de este programa inestimable y necesario asesor de este espacio muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a ti Jesús convencidos de nuevo con ellos aquí de que con los cuatro y con todos los profesionales de todas las áreas de salud de Castilla-La Mancha estamos bien protegidos y bien atendidos con ese reconocimiento a los profesionales de la salud y la sanidad a todos sin excepción desde primero hasta el último a todos los de la salud de Castilla-La Mancha pues les emplazo también para dentro de siete días y a todos ustedes en un nuevo bracerillo en el que analizaremos la actualidad de la mano de nuestros periodistas y colaboradores hasta entonces por favor cuídense mucho e intenten ser felices de la salud de Castilla-La Mancha y de la salud de Castilla-La Mancha y de la salud de Castilla-La Mancha